La carrosa Eretum del siglo VI a.C., un relieve fúnebre sacado ilegalmente de Palmira, Siria, y un busto del emperador romano Tiberio robado durante la Segunda Guerra Mundial, son algunas de las piezas que forman parte de la muestra Testimonios de Civilidad inaugurada en la Cámara de Diputados italiana. La exposición cuenta con 15 obras de diversos tipos, que fueron restituidas tras ser sacadas ilegalmente de Italia o rescatadas en las zonas afectadas por los sismos de 2016 y 2017. De la muestra forman parte también los bustos del emperador romano Tiberio y de su hermano Druso, que fueron robados durante la Segunda Guerra Mundial y encontrados recientemente en Estados Unidos. Inaugurada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Boldrini, la muestra estará abierta al público hasta el próximo 28 de febrero y reúne algunas de las piezas recuperadas por el Comando de Tutela del Patrimonio Artístico del Cuerpo de Carabineros. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.